Las breves del turismo, hoy, 18 de abril del 2023. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha registrado la mayor inversión en apoyo a la actividad turística de los últimos 60 años, que de 2019 a 2023 asciende a un total de 500 mil 778 millones de pesos. Esto lo informó al participar en la reunión plenaria de presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios Turismo, Concanaco Servitur, presidida por Héctor Tejadasar, en presencia de secretarias y secretarios de turismo de los estados y presidentes de cámaras y asociaciones del sector turístico y empresarios. Los presidentes de Concanaco Servitur y Asetur firmaron un convenio macro de colaboración con el propósito de trabajar en conjunto para impulsar la actividad turística a nivel nacional. En este evento, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, la CIR, destacó el trabajo coordinado entre Concanaco Servitur y la Secretaría de Turismo, reiterando su compromiso para fortalecer el sector, especialmente en los pueblos mágicos. Junto al titular de Sectur Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, ya la presenta de GMA, Judith Guerra, el secretario Miguel Torruco encabezó la instalación del Comité Organizador del próximo Tianguis Turístico 2024, que se llevará a cabo en el maravilloso puerto de Acapulco. Y le damos la más cordial bienvenida a José Gabriel Rosillo Iglesias como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Aprovechamos para felicitar a Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, y a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, y Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología, con motivo de sus cumpleaños. Muchas felicidades.